Esta canción es una canción que nos costó mucho trabajo decidir si cantábamos o no cantábamos pero es nuestro pequeño homenaje y nuestro recuerdo siempre presente de la niña Ivo. Un aplauso para Ivonne. Sí, porque si ustedes la extrañan nosotros la extrañamos más. Entonces esto es para ustedes. Y la vida sigue. Para ella, desde la trinchera. Venga. Tenemos que continuar. Mimi, quédate aquí, vente para acá. A ti me quedo, vente. Él tenía diecinueve años Ella dieciséis Y ambos se querían Pero un día a él se lo llevaron Decidieron que su amor terminaría Lo llevaron a jugar Con metralla de verdad Y ella no sabe Que él no volverá Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío No sería justo amor Que me esperes otra vez Olvídame Él descansa en un campo minado Ha crecido hierba Por entre sus manos Ellos Ella espera en el andén A que llegue el primer tren Pero no sabe Que él no volverá Venga todos Desde la trinchera yo te escribo Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío No sería justo amor Que me esperes otra vez Olvídame Olvídame Desde la trinchera Desde la trinchera Entre la miseria y entre el frío No sería justo, amor, que me esperes otra vez Olvídame, olvídame Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío No sería justo, amor, que me esperes otra vez Olvídame, olvídame Desde la trinchera yo te escribo Nos echan las altas para saber si lo hicimos bien ¡Gracias!